Buenas noches, señores y señores, yo vi a mi antes, monta maquina, unas guayas, unos nervios, una mierda, yo fuera a París, una mierda, es que es arrecho, monta chaquillo, es verdad, pues mi nervio es hacer los riesgos de ustedes, pasar la rechera de las elecciones, y pelearon con la mujer, para ellos, andan a desahogarse, así, entonces, yo no estoy acostumbrado a hablar aquí, con una cámara, la vaina, mucha gente me dijo, Cunahua, no te subas con un trago, pues se ve feo, feo se ve el trago, si yo se conmigo, y además, no es el chapéu de trago, no te ve feo, no te pones una botellita de agua, la vas a poner más fea, la botellita, ni con una etiqueta azul, entonces, Cunahua, este, yo estaba hablando de las elecciones, tengo un cuento hoy, yo lo estoy aquí, estoy buscando en el CPU, aquí atrás, y el DJ nunca me puso la música, no sé qué pasó hoy, y desapareció, si no hay música hoy, si no hay música hoy, me avisa, no me voy, ¿DJ? Mírame el niño, ponme la musiquita, mira, que yo iba a bailar, que yo iba a bailar, vamos a hacer la semana ensayando allá, la más buena música, bueno, la vaina es que yo estaba hablando de las elecciones, cuando tú me digas que él tenía la música, tú me haces seña, seña de DJ, entonces, a las elecciones, yo soy uno de esos tipos que tienen que haber chavistas, y se vino para acá, para demostrar a la gente que yo no soy chavista, en mi vida, yo soy una expresa fortuna en Venezuela, la dejé, mi papá es la última persona que le echó m***** en el barrio, me andré, en un barrio, no hay niña, no existe, en un barrio, en el barrio, le echó m*****, cuando mi papá por fin tuvo la fortuna, gana Chávez, entonces ya se para, no se para la gente, sino que te viene por el... físico. ¿Tiene? Tiene que haber chavistas. ¿Sabes yo la música? Vamos a imaginarme que ustedes entran, ¿no? Como ustedes, como ellos. Que comiencen la fiesta, ¡Biense! ¡Biense! ¡Biense, ¡Biense! ¡Gracias! ¿Qué tiene signos? Todos los huevos traigo un bobolón. Eso me pasa todos los huevos. Ayudar, cariño. Bueno, tranquilo que te doy yo todo y paro chocolate. No soy corte nada, yo no sé. Por lo menos yo me maté este nombre. Porque me es **** completo. Yo soy **** todo. Por el físico, como estoy hablando de los chavistas, ¿no? Me invitaron para una roma de oro suyo. Y yo fui el domingo, una vaina, Capriles, ****. Llevé el carajo conmigo, Capriles, la danse, ****. Y yo apoyando a Capriles. Y veía a la gente, ay, qué niño tan lindo, Capriles. Y cuando me veían a mí, por la manera. Falso. Falso. Mentiroso. Seguro que no había infiltrado. Y había una curva gratis y yo las pagaba. ¿Qué no había? ¿Qué? ¿Qué? Te estoy acostumbrado. ¿Qué? 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 Y me llamaba a Wal Fargo y como chavista de plata que c*** Llegaba a Wal Fargo y me llamaba a Wal Fargo Es una c*** Todavía somos racístico-facial No es, pero yo ya acostumbrado a dar una c*** Cuando mi hermano me fue mal, la mando al carro con la c*** de la elección La gente me decía, te saliste con la tuya Ni siquiera me preguntaba, votate A la casa de la cola Mi hermano es mi c*** El que no caga los 5 c***, p***, favor que le de la maldición Que ponga bien, mi ampote, mi tax y propina Mi seguidora en el Twitter bajaron Tenía 3 Tenía 3, una máquina Que nunca me había manejado en un Twitter, una m*** Me dice yo, Harry, ¿cuál es lo que me dice? Tiene que haber un Twitter, para que la gente decida Entonces yo le voy a abrir y te lleva para atrás Ya se me estalló la c*** Ya me ha hecho un traguito Y yo, ajá, pon un comentario para que tu veas como la gente te sigue Que ponía Yo no sabía que después del comentario Tiene que poner, arroba vaina, arroba, arroba 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 Entonces yo puse, ch*** madre No, vaina que no se funciona todavía Aquí mira el c*** Ya tengo 20 seguidores Ya tengo 20 seguidores Me dejó a mi mamá, abro el truice Mi papá Mi mamá Mi niña Mi madrina Mi mujer Yo abrí otro y me sentí voy yo mismo Y yo me doy, respiro, respiro, respiro Entonces, para que tenga más, para que tenga más followers Y las followers Las femeninas Es no hay Es c*** A mi me gusta venir para acá Pero cuando vengo, me c***o duro una vaina y me tiene un poco duro Yo voy a petición del público Yo no estoy acostumbrado a echar cuentos en petismo Pero no va a ser tan repetido como ustedes creen Porque yo me monto aquí con el tema del cerebro Pero el don Va soltando palabras ahí en la vaina y me lo voy agarrando así Si le digo esto, bueno El gringo que estaba aquí habló en el nombre Mi papá nació en San Pablo, se crió en Maturín y vivió en Puerto La Cruz Y se llama Wilmo Él no bebe, nosotros no teníamos VHS, ni pa' ver verga de taburido, ni de lana ni nada Él se llama Wilmo y yo creo que él no sabe Porque él nació y luego se murió Que así pasa lo mismo cuando mi mamá me ve en el pato de c***o muere Ahí va mi madre, una vaina El doctor me va a dar una nalgada Pero mi papá dice Tira, va a decir huela Si huela, por si hago Vaya acá Menos mal no fui mudo Porque es la lengua la única que me salgo Yo llego a una fiesta, ¿no? Normal, yo llego a una fiesta que la gente agarra la cartera Y yo siento eso Porque mi mamá me crió Como mi mamá me cría, ¿no? Mi mamá me va este perro así, ¿ya? Yo siento, es que yo me acuerdo de c***o Mi mamá me iba a poner la c***o Y así, ¿qué pasa? Que no me la despegue, que no me la despegue, que no me la despegue Que no me la despegue, que no me la despegue, que no me la despegue Como yo nací con colmillo Colmillo, pero largo No m***o, yo me ponía una pañada Y no me van así A los tres meses yo estaba poniendo ya Pero colmillo me la...